¿Qué es la situación de la Bocana? 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 El tema es delicado. Efectivamente nosotros como gobierno municipal hemos ubicado ya un terreno, estamos haciendo el levantamiento respectivo y vamos a proceder a la negociación o a la expropiación según corresponda de un lote de terreno en el cual tendremos que en convenio con otras instituciones de manera inmediata y urgente, ocuparlo y luego preparar el alcantarillado, el agua potable para ponerlo a disposición de los conciudadanos que lo perdieron todo. Eso es lo que como gobierno municipal en el tema de la vivienda podemos hacer y esperar que el bono de la vivienda, el bono de resentamiento o el bono de vivienda nueva pueda serles adjudicado para lo cual estamos ayudándoles con los documentos respectivos. ¿Y en cuanto al puente, alcalde? Bueno, el puente es un compromiso de muchos años, los estudios los tiene el gobierno provincial autónomo del Oro, conversé con el señor prefecto, él está a disposición de hacerlo apenas llegue la estación de verano y ahorita en invierno es imposible construirlo, es un puente de hormigón armado y además de eso con lo que sucedió lo van a hacer al proyecto nuevamente, está replanteándose el proyecto para hacer el puente mucho más amplio para que nunca más hacia el futuro vuelva a suceder esto. Pero, de todas maneras, le estamos exigiendo también para que a través de la emergencia se puedan traer los recursos al gobierno provincial y lo puedan construir lo más pronto posible. Ahora parece que el invierno se está ausentando momentáneamente por lo pronto, como que les da a ustedes también tiempo para que se realicen algunos trabajos urgentes, como por ejemplo al alcalde, ¿dragar la quebrada lo están haciendo usted o el gobierno provincial autónomo de Oro? No, a ver, no se ha trabajado en ese tema. ¿Y se piensa en eso? Ahorita lo que se hizo es derrocarlo al puente, lo que quedaba del puente. Dice, estoy preparando el estudio para hacer y preparar de inmediato el proyecto, porque no entregan recursos si no tenemos proyectos, eso es clarísimo el tema. Estamos preparando y de manera inmediata vamos a entregar los proyectos para proteger con muro de contención, antes y después de la bocana, a lo largo de donde estuvieron ubicadas las casas y donde todavía continúan en pie algunas edificaciones. Luego tendremos que reunirnos con los propietarios de esos terrenos y ver cómo vamos a proceder con respecto a eso. Y no solamente el bono de la vivienda, Osvaldo, favorece al dueño del terreno. El bono de la vivienda, el de vivienda nueva y el de reasentamiento también favorece a las personas que arrendaban en esas casas. Porque en una casa vivían tres, cuatro, cinco familias. De tal manera que a personas que nunca han tenido una casa, ahora tendrán la posibilidad de tenerla. Los que tienen el problema son los que tenían los negocios ahí, los que tenían la propiedad de la casa. Efectivamente, esa casa tiene otro valor y ellos tienen la posibilidad o no de aceptar la ayuda que les dé el gobierno. Y el gobierno municipal tiene la obligación, junto con el gobierno provincial y nacional, de brindar las seguridades a través de la construcción de ese muro de contención para que no vuelvan a suceder estas desgracias. Nosotros vamos siete meses al frente del cargo, pero estamos preparando y actuando con prontitud, preparando los proyectos para que se solucione de manera definitiva esta desgracia no vuelva a suceder nunca más. ¿Qué proyectos va a presentar? ¿O se ha presentado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos? ¿Por qué montos? ¿Y para atender qué necesidades? Usted mencionaba, Osvaldo, que efectivamente de los 14 municipios del Oro, seis fueron atendidos. Yo no sé por qué razón nos discriminaron. De eso también he presentado el reclamo correspondiente a la señora María del Pilar Cornejo. ¿Más aún cuando se supone que usted tiene buenas relaciones con funcionarios de gobierno? Bueno, yo entiendo que siempre hay la falta de recursos y todo, pero lamentablemente no fue considerado y ahí está una de las causales. En todo caso, nosotros de manera oportuna al señor gobernador, a la señora secretaria de riesgo le presentamos el 9 de diciembre, al igual que todos los municipios, proyectos nosotros por un millón 26 mil dólares para construir en Piñas, en el centro de Piñas cuatro colectores en el sector del Cisne, que es una necesidad urgente. Un colector en la ciudad de Arasuzay está en peligro a partir de la casa del señor Centeno donde se construyó el embovedado y la casa de convivencias. Están en peligro, lamentablemente eso es así. Un colector en la quebrada Larada hasta el 28 de mayo, atrás de la cancha de la tigrera como se la conoce comúnmente. Y el colector que continúa en el Guiricuña desde la parte de la avenida Ángel Salvador Ochoa hasta la casa del señor Valle. Ese proyecto con estudios completos fueron presentados el 9 de diciembre, pero lamentablemente No han sido calificados. No, sí han sido calificados. Ya. Están calificados, estamos en la matriz, pero no nos han asignado los recursos. En todo caso, nosotros hemos cumplido, estamos exigiendo que eso se cumpla de manera inmediata para evitar cualquier catástrofe que pueda suceder porque el invierno apenas está comenzando. Claro, según el Inami, va a seguir y viene con mucha más intensidad, dice la prensa en este fin de semana. Alcalde, ¿cómo caminan el resto de proyectos? Bueno, trabajando, nosotros somos gente optimista, tenemos nuestra visión clarísima de lo que nos comprometimos a hacer durante estos cinco años y en ese sentido estamos trabajando. Hemos tenido el apoyo del gobierno nacional para poder realmente recibir el apoyo, eso sí, de algunos ministerios en otros proyectos. Estamos preparando los documentos precontractuales. El próximo mes sacamos como corresponde, con transparencia y de acuerdo a la ley, a licitación el mercado centro comercial popular de Piñas por un monto de aproximadamente un millón setecientos mil dólares. El distribuidor de tráfico de Buenaventura será para posteriormente, pero en este mismo año son obras que se van a construir y el pueblo de Piñas va a poder utilizarlas y realmente a mejorar sus condiciones. ¿Para eso sí hay recursos? ¿Está seguro usted de ello? Está asignado los recursos, los recursos están en la cuenta del gobierno municipal de Piñas. ¿Qué falta entonces? ¿Llamar a licitación? Estamos, correctamente, estamos presentando todos los documentos precontractuales para preparar el lanzamiento de la licitación y del concurso público de ofertas como corresponde de acuerdo a la ley. De la misma forma, en este momento estamos construyendo el alcantarillado sanitario en el sector de la ciudadela El Cisne hasta la Llega y la Villa El Vita y en la ciudadela La Florida también. Eso se está construyendo en convenio con el Plan Binacional. Estamos construyendo también por emergencia el muro en la Escuela González Suárez. Son obras que se están realizando. El día de hoy se inicia la construcción del paso peatonal que dirige al hospital Luis Moscoso. Entre otras obras, bueno... Y hemos visto también que se está asfaltando la vía Capiro, ¿eh? Se ha iniciado, por lo menos ya... Esa es una obra que el gobierno provincial autónomo de Oro, de acuerdo a sus competencias, la va a realizar, pero va a servir también en beneficio de nuestra población. Además hay el compromiso del señor prefecto de realizar, aparte de esa vía, que es la vía Piñas-Capiro, también la vía entre Moro-Moro y Palosolo con asfaltado doble riego. Ahí es el compromiso. Que eso va a ir en beneficio de las comunidades rurales de nuestro cantor.